Muchas veces sales del baño, te miras al espejo y dices, mi cabello está seco, maltratado, poroso y sin brillo. Tranquilos, aquí les tengo la solución. Hoy les enseñaré a preparar esta mascarilla 100% natural para que luzcan un cabello muy saludable. Si les gusta la receta casera, por favor regálenme esos deditos arriba, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones porque casi a diario estoy subiendo contenido para que luzcan el cabello de sus sueños. Mi nombre es Nora Ibarra y como siempre les doy la bienvenida a su canal Tratamientos para el Cabello con Nora. Así que acompáñenme como siempre hasta el final de este video para enseñarles los ingredientes, el paso a paso de preparación y el modo correcto de aplicación. ¡Vamos! ¿Sabías que la papaya es muy rica en vitaminas y antioxidantes y por lo tanto es excelente para usar el modo mascarilla para el cabello? Es una deliciosa fruta tropical que ha sido utilizada desde nuestras generaciones por muchísimas personas para mejorar el aspecto del cabello. La papaya es conocida por su cáscara amarilla o rosada y su torno anaranjado muy llamativo. Se utiliza mucho en tratamientos capilares. Así que vamos rápidamente a la preparación. Necesitaremos un trozo de papaya. Ahora vamos a pelarla. Si te gusta el tema del día de hoy por favor regálame deditos arriba y escríbeme de qué país o ciudad me estás viendo para enviarte saluditos en un próximo video. Los saludos del día de hoy son para Pablo Cabrera de Nicaragua y para Paola Mina de Colombia. Aquí ya pelamos nuestra papaya. Ahora vamos a limpiarle las semillitas. Vamos a limpiarla muy bien. Yo estoy utilizando el cuchillo pero ustedes también pueden retirar estas semillitas con una cuchara. Bueno aquí ya tenemos nuestra papaya completamente limpia. Ahora debemos picarla en trocitos para llevarla a la licuadora. Bueno aquí ya tenemos añadidos nuestros trozos de papaya a la licuadora. Ahora debemos añadirle dos cucharadas de leche en polvo. Yo ya le añadí una. Vamos a añadirle la segunda cucharadita de leche en polvo. La cual es perfecta para la hidratación. Es perfecta para la hidratación del cabello. Fortalece el cabello. Y al ser muy rica en calcio deja el cabello extremadamente suave y lindo. Si sufres de frizz te lo eliminará por completo. Es fascinante este ingrediente. Es muy bueno trabajar con leche en polvo. Listo aquí ya tenemos nuestros dos ingredientes. Ahora vamos a licuar. Bueno mis amores aquí ya tenemos nuestra mezcla bien espesita de papaya con leche en polvo. Ahora vamos a cernirla. Bueno mis amores después de esto procedemos a incorporar nuestra mezcla en un recipiente de vidrio. O puede ser también de pasta. El que ustedes tengan en sus casas. Miren esta mezcla como quedó espectacular. A esta mezcla debemos añadirle dos cucharadas de miel. La miel nos ayuda muchísimo a combatir la resequedad ocasionada por el exceso de grasa en el cuero cabelludo. Nos aporta brillo y suavidad. Entonces vamos. Una y dos. Mezclamos muy bien. Debemos mezclar bien, bien, bien mezclados para que todos los ingredientes queden bien incorporados. En esta mascarilla reparadora, la cual te ayudará bastante si tienes el cabello seco, poroso, maltratado y con frizz. Bueno. Ahora debemos adicionar una cuchara de aceite de oliva, la cual es muy rica en vitamina E y ayuda a fortalecer el cabello. Miren. Y seguimos mezclando. Hay que mezclar súper, súper bien. Hasta que todos los ingredientes queden muy bien incorporados. Es una mezcla espesa. Bueno, mis amores. Los beneficios de la papaya para nuestro cabello son. Estimula el crecimiento. Controla la caspa. Y funciona como acondicionador para el cabello. Ahora les voy a indicar el modo correcto de aplicación. Se debe aplicar en todo el cabello, dando suaves masajes. Enfócate mucho en la hebra capilar, sobre todo en las puntas. Colócate un gorrito y déjalo actuar por 40 minutos para que veas como tu cabello te lo agradecerá. Después de este tiempo, procede a lavarte tu cabello de manera muy normal. Verán los grandes resultados. Verán como tu cabello empieza a lucir verdaderamente hermoso. Espero les haya encantado la preparación de esta mascarilla reparadora para la nutrición y el fortalecimiento de nuestro cabello. Así que por favor, regálenme nuestros deditos arriba, suscríbanse y no olviden activar la campanita de notificaciones. Aquí a los lados les dejo otros videitos de su interés. Bye, bye.